Mi nombre es Ricardo Morales Hernández, soy responsable de Asuntos Sociales y Relaciones Comunitarias de la empresa Petrolífera Petroleum del Perú, SAC, en pocas palabras Petrolífera. Es una empresa de capitales canadienses que Petrolífera quiere hacer este año lo que se llama un estudio de exploración sísmica, que por lo menos en esta etapa de lo que es exploración sísmica, la empresa nada va a ganar. Hemos tenido que poner de acuerdo con 16 comunidades. Esos acuerdos se traducen en convenios de compensación por uso del territorio comunal. En la zona hay enfermeros, hay motosierristas, por ahí han surgido cocineros, que son personas con especialidad que no van a entrar solo como obreros generales. Ya para nosotros ha terminado eso, que en las comunidades solo hay ayudantes generales y son la última rueda del coche. No, hay gente que puede participar. Si se le corta la pierna, tendrá un seguro de invalidez permanente. Si muere, su familia recibirá una pensión por la muerte del trabajador. El estudio dice que por aquí y por allá, y por acá, por allá, por todo sitio, se mueve un grupo de pobladores cacataibos que están en el estado de aislamiento voluntario. Nosotros estamos seguros que no hay, porque en esa zona que dicen que hay, hay muchos madereros. ¿Puede ser así de que estos procesos de negociación los consideren que no han sido justos? ¿Cómo valorizar de que el ruido de una detonación va a impactar económicamente sobre la pauta? Si el ruido es acá, ¿a dónde se van a ir los animales? Para allá, de repente, para flor un día. El aparente perjuicio de que se vea el animal de acá para la comunidad Haswell es un beneficio para la otra comunidad. El principal impacto, le hemos dicho, que siempre va a ser por ruidos. Este bendito helicóptero es el que más va a molestar. Pero así como va a molestar, va a ser un aparato que cuando haya alguna emergencia va a salvar una vida. ¿Cómo evaluar económicamente ese beneficio? Tampoco es fácil, ¿no? Solamente por exploración, nada más por exploración. Dijo o no dice el dinero. ¿Saben cuánto nos ha ofrecido? 300 dólares. ¿Qué cosas son 300 dólares, señor? La Petrolibra lanzó su propuesta para la exploración. Segunda línea cínica y preguntó, ¿Cuánto me cobra por pasar detonando cada 50 metros? Pero ¿cómo ustedes no van a preguntar esas cosas a todos los comuneros? Que no tenemos conocimiento de esas cosas. No tenemos. Para eso significa un técnico. Es un regalo para mi persona y para mi pueblo. Porque acá es una visión de nosotros, no somos mensivos. No es así, señores. No es donde vaya. Hermanos conmigo, nosotros valemos. Yo lo siento, siento conmigo, siento con mis hijas, siento con muchos de ustedes. No se dejen engañar. Que nos valen lo que es justo si quieren explotar nuestros petróleos. ¡No se dejen engañar!